¡Vamos las palmas arriba! ¡Ay, sigue, sigue, sigue! ¡Al río el ánimo! A ver toda la mujer y todos los hombres ¡A ver, vamos! Vamos a mover el hueso de la columna vertebral ahí ¡Ahí! ¡Sacuchí, sacuchá! ¡Abrí! Bailando vi una muchacha Bailando vi una muchacha Que me conviene esqueleto Ella no tenía carne Lo que tuviera hueso Y en el hueco es del gusto Es hermosa que 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 es del gusto Hay mujeres gordas Las mujeres que son gordas Se ponen a hacer el calcio Va a poner la carne por allí Así puedas Par inter퍼 Y en el hueco es del gusto Es hermosa que es del gusto En el hueco es del gusto En el hueco es del gusto Que meужan amoro En el hueco es del gusto En el hueco es del gusto Y en el hueco es del gusto Que meужan amaro Como han pasado los tiempos, las mujeres tienen gorda, ahora suena la suena la suena Si te están comiendo pollo, si te están comiendo pollo, eso que son cenocitos Y con este mamá Miren como son las cosas Miren como son las cosas, como han pasado los tiempos, las mujeres eran gorda, ahora suena la suena la suena Es que me gusta que te gustó Es que me gusta que te gustó Y con este mal mundo Es que me gusta que te gustó Es que me gusta que te gustó